Hoy celebramos con toda la iglesia la solemnidad de la ascensión del Señor Jesucristo resucitado al cielo. Él nos lleva a la presencia de Dios Padre. Y hoy también celebramos la jornada mundial de las comunicaciones, que nos invita a escucharnos en todos los ambientes y a comunicar con paz, a comunicar desde el corazón, a hablar con el corazón. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. El Señor se nos presenta, vivo, resucitado, nos convoca, como convocó a sus discípulos que los llevó a Galilea, a un monte, allí donde había comenzado esa experiencia de seguimiento y de discipulado. El Señor también quiere llevarnos a las raíces de nuestra fe, a los orígenes de nuestra fe, porque si nos va a abrir la puerta del cielo, Él quiere que vayamos a la Galilea nuestra y nos encontremos con Él. Y el capítulo 28 de San Mateo que leemos hoy, nos muestra que unos se postraron ante Él y otros dudaban, pero que Jesús se acerca a unos y otros. Había podido acercarse solamente a quienes se postraron, pero se acerca a ellos y les habla, les habla con el corazón. En esta jornada mundial de las comunicaciones, que coincide con la solemnidad de la ascensión del Señor al cielo, se nos invita a hablar como el Maestro, a hablar como Jesús, que habla desde el corazón y que dice varias cosas. Primero dice, se me ha dado todo poder. ¿Cuál es el poder que recibe Jesucristo el Señor? No es el poder de mandar, no es el poder de los gobernantes de nuestro tiempo, es el poder del amor, es el poder del servicio que Él ha ejercitado y que lo ha llevado incluso hasta la cruz. Y les dice a los discípulos, vayan, vayan y anuncien, vayan y anuncien eso que han vivido, vayan y anuncien con el corazón y con su palabra, con su testimonio y con su vida, la resurrección del Señor. Y ellos irán a ser los mensajeros de la buena nueva de la esperanza. Pero además les dice a estos discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le parece a usted que eso nos llena de confianza? Que eso nos llena de esperanza y de alegría saber que a pesar de que celebramos la ascensión del Señor, tenemos la certeza de su cercanía permanente con nosotros. Que el Señor, que nos acompaña siempre y que desde el cielo nos espera y nos abre el camino, bendiga a su familia, sus trabajos en esta semana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.